El Ayuntamiento de Santander quiere acabar con las pintadas en las fachadas de los edificios y en el mobiliario público de la ciudad. Este tipo de prácticas incívicas ocasionan importantes destrozos y desperfectos en nuestro patrimonio y además su reparación supone elevados costes a las arcas municipales. A través de la página web del Ayuntamiento de Santander, www.santander.es, los vecinos pueden notificar la existencia de pintadas, bien en fachadas de edificios de su entorno, bien en farolas, bancos o papeleras. Existe un dispositivo especial para la limpieza de este tipo de pintadas, que a partir de las denuncias ciudadanas procede a la eliminación de las mismas. Las multas a los responsables de las pintadas ascienden a 300 euros, cantidad que en caso de reincidencia puede llegar a los 750 euros.